el año pasado visité lima la capital de perú para hacer el análisis de instalación primero empezamos por el análisis morfológico en el que no nos vamos a parar mucho tenéis en otros vídeos cómo hacer el análisis morfológico buscarlo y tenéis que decir un montón de cosas pero para hacer el análisis sintáctico vamos a ver cómo es cada palabra que es cada palabra y luego lo vamos a unir en sintamos y luego vamos a analizar la función que tiene cada sintama él es un determinante año un nombre pasado un adjetivo visite un verbo lima un nombre lado un determinante capital un nombre de proposición pero no creo que agruparlo en sintasmas pero para agruparlo en sintasmas antes de agruparlo en sintasmas es interesante encontrar cuál es el sujeto que va a ser un sintasma nominal y a partir de separar en sintasmas nominal sujeto y sintasmas verbal predicado es mucho más fácil repartir en sujeto cuál es el verbo visite cuál es la forma de encontrar el sujeto en este caso si cambio el verbo de singular a plural como explicaba desde visite sería visitaron o visitamos entonces dónde está el sujeto es decir que cambia el año pasado visitamos lima la capital de perú no cambia nada entonces es señal de que a lo mejor hay un sujeto omitido que es yo yo en sintasmas nominal es un pronombre sujeto omitido no se dice porque no hace falta vale ya el verbo en su desinencia tiene suficiente información para decir quién ha sido en este caso primera persona del singular yo y el resto de la oración es un sintasma verbal predicado verbal visite es el núcleo y ahora sí vamos a dividir en sintasmas el año pasado un sintasma vale es un grupo de palabras que hace una función dentro de una nación y cuál es la palabra más importante pues la palabra más importante es el nombre siempre hay un orden de palabras más importantes dentro de un sintasma está primero el nombre luego el adjetivo y luego el adverbio si tiene un nombre es sintasma nominal si no tiene nombre y tiene adjetivo es sintasma adverbial y si no tiene adjetivo tiene adverbio es sintasma adverbial luego si tiene verbo obviamente es sintasma verbal y luego todos los que empiezan con preposición son sintasmas preposicionales vale aunque tengan nombre adjetivo adverbios el año pasado es un sintasma nominal porque tiene un nombre y luego veremos la función visite Lima la capital de Perú Lima la capital de Perú es otro sintasma nominal porque el núcleo es un nombre ya os dije ayer que no había esto no era cortado esto, 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 esto sino que podría haber unas cosas dentro de otras por ejemplo la capital de Perú es un sintasma nominal dentro del otro sintasma nominal vale entonces el año pasado visité Lima la capital de Perú una vez que lo hemos dividido en sintasma vamos a ver la función que tiene cada sintasma hay que tener una tabla de todas las funciones que pueden cumplir un sintasma puede ser sujeto, atributo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial y más adelante veréis el complemento del régimen complemento predicativo complemento del nombre que iremos viendo conforme iremos haciendo las oraciones ¿vale? entonces aquí tenemos ¿qué función puede tener el año pasado? pues yo miro dentro de la lista yo prefiero hacerlo de esta manera yo prefiero ir buscando ¿tiene sujeto? sí ¿tiene atributo? ¿si tiene el verbo ser, estar o parecer? ¿tiene atributo? pero aquí como no tiene el verbo ser, estar o parecer no tiene atributo ¿tiene complemento directo? pues para ver si tiene complemento directo cambio y voy a ser, puedo sustituir algo por los las, los las el año pasado la visité pues sí visité Lima la capital del Perú la otra opción es cambiar y pasar la oración a pasiva Lima fue visitada por mí pues lo que cambia al principio de la oración pasiva que sería Lima pasa a ser el sujeto de la pasiva eso es el complemento directo dos formas de conocer el complemento directo pasar la pasiva Lima fue visitada por mí el complemento directo pasa a ser sujeto de la pasiva la sustituida por la yo la visité entonces Lima la capital del Perú sería todo complemento directo y la capital de Perú tiene una función que se llama aposición que es cuando tenemos un sintagma nominal complementando a otro sintagma nominal por ejemplo Lima la capital del Perú o del bosque el entrenador de España o Newton el físico o Alfonso X el sabic eso es una posición hay dos tipos de aposiciones explicativas y especificativas pero en esas no me voy a meter por ahora voy a decir que esta es explicativa porque dice algo que ya se sabe ya se sabe que Lima es la capital del Perú lo único que está haciendo es explicarlo ¿vale? y 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